Hola chicas y chicos bienvenidos de nuevo al canal mi nombre es Lisbeth les quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy ojalá que estén teniendo un excelente día y ojalá que si están viendo este vídeo para hacer su pavo de acción de gracias también se pasen un feliz día de acción de gracias aquí lo primero que estoy haciendo chicas es quitándole en lo que viene lo voy a enjuagar asegúrense de que también cuando abran la bolsa le saquen lo que trae adentro yo sé que a veces este lo trae hasta la parte de atrás así que asegúrense muy bien la mayoría traen el cuello y traen como el corazón y todo eso adentro yo aquí nada más me estoy asegurando chicas de quitarle todo asegúrense de desinfectar bien su lavamanos o donde quiera que lo vayan a poner que sea que estén lavándolo yo le corto esa parte de atrás chicas honestamente no me gusta así que como ustedes prefieran yo no le yo no le como les explico aquí no pude grabar el clip donde lo estuve cortando en pedazos mi suegra me estaba ayudando pero aquí está como quedó lo único que tengo aquí chicas es una cabeza de ajo que molí con poquita agua y como les digo este pavo va a ser estilo en carnitas estilo michoacán si ustedes no lo han probado de esta manera de verdad de verdad se lo recomiendo es mi manera favorita esta es mi primera vez que lo hago pero sabe súper rico los ingredientes que vamos a necesitar va a ser jugo de naranja y les estoy mostrando el que yo usé una cabeza de ajos mediana molida con agua y mitad de esa coca cola y aquí tengo el pavo chicas y sal es todo chicas es todo lo que vamos a necesitar yo ahí ya había puesto la manteca quemada este y el primero puse la manteca chicas y después este que se calentó puse el pavo como yo estaba poniendo el pavo adentro no pude grabar pero primero dejamos que la manteca se calentara y la verdad que les vuelvo a decir este pavo fue mi favorito hasta el día de hoy ya le habíamos puesto ahí también la naranja y la coca y todo yo pensé que se habían grabado esos clips pero por alguna u otra razón no se grabaron chicas puse media taza de jugo la mitad de la coca el ajo y sal al gusto como vieron que mi suegra se lo estaba poniendo como les digo yo pensé que ese clip lo había grabado pero no se grabó no sé por qué esto es lo malo chicas de cuando uno se pone a cocinar afuera ahí no podía poner mi tripod pero de verdad que uno se la pasa muy bien con la familia aquí hubiera nos podido estar asando también bombones pueden estar haciendo otra cosa chicas aparte de que están como les digo todos en familia ya aquí habían pasado chicas como una hora y media y ya olía como a carnitas ya se podía oler ese olor rico yo conseguí esta manteca quemada con mi tío que hace carnitas pero al igual puedes ir a una tienda hispana y estoy segura que encontrarás le da mejor sabor ya como pueden ver aquí no se podía notar muy bien pero en persona ya como que la manteca se había puesto como clarita al igual como tenía muchos teléfonos poniéndole el flash la verdad que este no se alcanzaba a notar el bonito color que habían agarrado como les digo más que nada como olía y en este punto chicas ya estaban como les digo tardó de una hora una hora y media este pavo no era muy grande pienso que era como que más pequeño si ustedes van a hacer más cantidad o van a hacer dos pavos le ponen toda la coca cola entera una taza de jugo de naranja y ya sea dos ajos dos cabezas de ajo molida en poquita agua y sal al gusto pero eso es todo lo que yo le puse en los ingredientes como les digo también la manteca quemada que tiene mucho sabor y pues es todo chicas yo la acompañé con unos frijoles charros pero como les digo lo que más me gustó de estas carnitas fue que uno pasa mucho tiempo con la familia ya saben que cuando uno lo hace adentro en la estufa este uno tiene que estar con tiempo y aquí es como que más relajado así que se lo recomiendo de verdad de verdad queda muy rico aquí lo único chicas malo fue que como les digo no les pude grabar como yo hubiera querido así que mil disculpas pero son muy pocos los ingredientes asegúrense que la coca pues sea coca cola este y jabón y es el jugo mil disculpas que sea jugo completamente jugo de naranja no les recomiendo que expriman a una naranja porque ustedes saben ya sea que no esté muy madura pero aquí les dejo de verdad que pasamos una tarde hermosa con la familia nada más en ese rato estaban mis suegros mis papás estaban trabajando así que no pudieron estar aquí pero después llegaron cuando perfectamente como que a la hora cuando ya estaban las carnitas y nos fuimos adentro de mi casa a comer como les digo los acompañamos con frijoles charros si quieren esa receta con mucho gusto se las hago déjenme en los comentarios esta sería como que la versión mexicana de este del pavo para acción de gracias en carnita con sofrir carnitas con frijoles charros y pues unos chiles jalapeños o chiles en vinagre como es que ustedes se comen las carnitas chicas con salsa o con chiles en vinagre donde yo soy en michoacán se comen las carnitas con chiles en vinagre aquí nada más estábamos quitando ya la manteca y como pueden ver quedó se alumbrada y así quedaron las carnitas de verdad chicas y chicos inténtenlo son muy pocos ingredientes y quedan riquísimas ya aquí estamos adentro de mi casa se deshacían chicas para nada quedaron secas quedaron bien ricas hasta los cueritos quedan bien ricos la verdad que se hacen poquitas el otro pavo no me lo terminé pero este sí y aquí están los frijoles charros también les voy a dejar como hice mi pavo el año pasado en caso de que quieran ver y tengan más ideas así que muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy no se olviden suscribirse y nos vemos en la próxima no se olviden